Música Bienvenidos a otro video más Hoy les vamos a preparar unos tamalitos de acelgas Y voy a cortar mis acelgas Aquí les presento a mi amiguito que me va a ayudar La michi También me va a ayudar A cortar las acelgas Este es el No espérate todavía no Ella me va a ayudar también Está acomodándolas Este amiguito ahí la vamos a dejar Todo esto se va a lavar muy bien Ya lo guardaste bien Vente para acá Como verán Ese es el Esa es la ganancia de Que tenemos De cosechar Porque Te ahorras el gasto de esto Bueno con esto es suficiente Porque yo ya corté algunas Nada más es para completar Creo que es suficiente Vámonos michi ¿Vas a ir conmigo o no? Bueno entonces ahí quédate No te vayas a mojar Bueno ya tenemos aquí nuestras acelgas Ya están lavadas Y nuestros ingredientes Cuando tenemos pollo Carne de puerco Salsa verde Mole Nuestra masa Manteca Sal al gusto Y el caldo de la carne Que donde cocimos la carne Ese lo vamos a colocar aquí en la masa Para amasar Para amasar nuestra masa Vamos a colocar nuestra manteca también Para que se vaya Yo aquí compré más o menos 250 gramos de manteca Pero vamos a Tenemos que ir checando Que nuestra masa quede Suave y manejable Que no esté Ni que Que no nos quede muy seca Porque si no el tamar Nos va a quedar muy seco Vamos a echar nuestra manteca Para que Yo compré dos kilos de masa Vamos a tener que estar probando Nuestra masa Para ver que esté bien de sal Porque Yo El caldo ya tenía sal Pero de todas maneras Hay que probarla Que no No quede insípida Que se deshagan muy bien Los grumos Ya tenemos nuestra masa Bien amasada Ya está manejable Y les voy a dar un consejo Estos palitos No los vamos a tirar Los vamos a poner Como base en la olla Y ustedes van a decir ¿Y por qué? ¿Cómo base en la olla? No vamos a utilizar Ninguna hoja De las que se ocupan Usualmente para los tamales Vamos a ocupar esta hoja Para envolver el tamal Con esta hoja Es la que vamos a trabajar Para hacer los tamales Pero estos tronquitos Los vamos a poner Abajo En la vaporera Todos los tronquitos Los vamos a poner abajo Como cama Abajo de la vaporera Y vamos a empezar A hacer nuestros tamales Ustedes si gustan Lo pueden hacer así Extender con la mano O también Hay otra manera Más rápida Que es con la tortillera Hacen una tortilla Y la ponen aquí Y igual es de fácil Vamos a colocar aquí Carne de puerco Y la vamos a combinar Con salsa verde Vamos a colocarlo Por lo pronto así Y vamos a colocar este Solo vamos a quitar La puntita Que esto es lo que vamos a utilizar De camita Yo no le eché Toda la manteca A la masa Más o menos Fueron 200 gramos De manteca Lo que yo le coloqué A dos kilos de masa Pueden usar también Esta manteca Que yo compré Es manteca de De cerdo Ustedes pueden usar Manteca vegetal De la que ustedes deseen Este lo vamos a hacer De manteca Algunos les va a quedar muy pequeñitos Pero son Son muy comestibles Usted no tiene necesidad De tirar la hoja Porque la hoja Se la van a comer Este va a quedar muy pequeñito Pero no importa El tamaño Bueno ya acabamos De armar nuestros tamales Como ven Aquí puse todos los palitos No necesitamos Otras hojas Para colocar de base Sino con las mismas palitos Que salen de los tamales Ahora vamos a colocar Nuestros tamales En la olla Para que se empiecen a cocer Salsa verde Este es de Salsa verde Voy a tratar de colocar Todos los de Salsa verde De un solo lado Para que no Cuando empiece El escurridero De salsa verde Y del otro lado Vamos a colocar Los de mole ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que lo vamos a dejar así Y lo vamos a tapar Y vamos a esperar A que se cuezan Y volvemos Ahorita, un segundo Como ven Así quedaron nuestros tamalitos Ahora vamos a probarlos Ya ven Aquí no tenemos que tirar La hoja No las vamos a comer Es de mole Bien ricos Además aquí con la hoja Ustedes van a tener el hierro Bien nutritivos Estos tamales Para una buena cena Un tamalito Más o menos Se cocieron En una hora y media Bueno Si les gustó el video Suscríbanse a este canal Toquen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando suba otro video Suscríbanse Chau! 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 Gracias por ver el video.